Bike Trip en San Francisco, California. Recorrí 30 millas en kilómetros 45, con una duración aproximada de 3 horas, pasando por Puente de Ervichman a San Rafael. Después San Quentin y Griega Corte Madera. Luego Chapman, también mantanita, con una hermosa vista. Muchos ríos y lagos. Hasta parar por un momento de enzo salito. Después listo para subir la vía más pesada al Golden Gate Bridge. Después de ser un día soleado, al subir, cambio todo por completo aire frío corriendo fuerte. Finalmente se cruzó del puente, aproximándome a mi meta. A disfrutar la maravillosa vista. A disfrutar la maravillosa vista. Todo se volvía más fácil, porque empecé a descender. Finalmente terminé el recorrido en el embarcadero de San Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!